¿Ustedes sí o no, flaco? White City. Está activo, está activo White City. Ahí vienen unos temas picantes. De ese artista Franco Macorizano, urbano totalmente. Nuestro hermano White City. Está dando una caminadita bien ese muchacho. Yo creo que va a romper el hielo White City. Ya lo rompió porque está haciendo muy buen trabajo él. Señores, seguimos con más informaciones del ámbito de la farándula. Vamos a hablar de mamá. de Fefita la Grande. Fefita la Grande podría llegar al altar de este 2021. Y no es muerta, no. Aunque han pasado dos años desde que la merenguera de música típica Fefita la Grande le propusieron matrimonio. La gran soberana aún lo está pensando. Pero podría llegar al altar de este 2021. Fefita le preguntó a sus seguidores que si ya es justo que acepte casarse. Ya que el 2020 solo nos trajo desgracias. Pero que el 2021 promete. Señores, dos años tiene Fefita pensándolo. Casarse. ¿Eh? Una mujer que piensa... Una mujer que piensa mucho, flaco, ¿eh? Sí, porque ella no quiere dar ese paso tan comprometedor en su vida que es usted casarse. ¿Cuántas veces se habrá casado Fefita o la Grande? Fefita... No, no. Se ha unido, porque ella no se ha casado. Se ha unido varias veces cómoda ya la dama del acordeón Fefita de Grande. Pero yo creo que se le está yendo la mano a Fefita. Dice que dos años pensando en que ese caballero le propuso matrimonio y ella como que no quiere... Ella quiere seguir su vida soltera, pienso yo. ¿Está enamorado? ¿Está enamorado? No, pues eso es amor. Eso es amor del bueno, yo creo. No sea fresco, fraco. Señores, no Fefita tiene que casarse, ella ya lo sabe. Ella lo sabe, mi amiga y todo, pero ella lo sabe que tiene que casarse ya. Que esa vida de soltero como que no le conviene. Señores, vamos a seguir hablando de este caballero. Vamos a pasar a otra información.